Bueno, esto es muy bueno, pero viene muy para atrás O sea, ¿a qué me refiero? La explicación me viene 10 de 10 Pero por suerte como ustedes son unos capitanes veteranos y unos genios Ya me habían explicado esto En el momento cuando habíamos llegado acá Estaba hablando un poco cuando May había intentado Cuando Kiana había caído con Venares Y acá Venares había intentado proteger a May del Nihilus Y recibió el ataque fatal Y ahí Cuando recibió ese ataque de Nihilus La conciencia de la misma Vela había desaparecido O sea que definitivamente había muerto Así que así es como Kurikara nació Así es Bueno, la explicación está muy buena Pero tardaron mucho chicos Tardaron mucho en explicar eso Para alguien que es un poco más vivo Se estaría preguntando mucho qué fue lo que pasó Y recién ahora se estaría enterando de eso O sea, se tardaron mucho en explicar simplemente eso Todo lo que hizo por el amor de Dios No había tenido en cuenta todo lo que se sacrificó Vela Vela Hijo de la gran siete Porque ella le recordaba a Ciri O sea, hasta el día de hoy no me había dado cuenta del sacrificio que hizo Por el amor de Dios Ay, pobre Vela Lo encontramos Ay, esperen No, esperen, esperen Ay Estaba con la mano fuera del teclado Ah, ellos pueden Ay Dios, qué envidia Ellas pueden pelear juntas Pero yo no puedo ver eso Tengo que pelear solo como un desgraciado Bien Bien Falta broña No sean desgraciadas Son las mejores compañeras, dice Falta la pobre broña A ver Ah, no le saco nada Bien La restricción espiritual es el mismo Nihilus Por lo que se ve En el caso de Mei Porque decía un pequeño A ver Ah, es cierto Ay, quiero traducir eso Pero no me da la chance No me da la facilidad Está diciendo que Para Kiana Mei es la mitad de su otra espada Lo mismo es para Mei Ay, tiré mal el combo Perdonen Es que no estaba prestando atención Hermoso, señores Viva el amor Me voy re feliz También Ah, es cierto que se puede curar Che, loco Bien Terminemos otro de una vez También me quiero ir a la Bien, perfecto Perdón el silencio ¡Bestial! ¡Bestial! ¡Cine! Volvieron Mamacitas Dios Me había olvidado De que Eh, en esta forma Kiana tiene la cola Tiene la cola de caballo Le queda precioso Por el amor de Dios Qué hermosura ¿Qué? ¡Hoy jė! ¡Hoy jė! ¡Gracias! Por Dios Que hermosuras ¡Ah! ¡Ay Dios! Esto es cine para mi Esto es deleite ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Por eso mismo elegí a Mei, ¿saben? Ahora me llama la atención ¿Qué pasaba si elegía a Broña? Uy, quiero saberlo Eso lo voy a tener que buscar por internet definitivamente Quiero saber qué cambiaba si elegía a Broña Elegí a Mei precisamente porque supuse que esto iba a pasar Que íbamos a ver todos estos hermosos momentos No sé qué cambiaba si elegía a Broña Pero está diciendo que después de todo Una vez que salgamos de aquí Ya no vamos a poder tener la tranquilidad de hablar como ahora Por eso mismo elegí a Mei Porque suponía que esto iba a pasar Si me equivocaba, bueno, no importa Pero ahora me salió la duda ¿Qué pasaba si elegía a Broña? Hay mucho para hacer La verdad que sí Hay tantísimo para hacer, señores Detener el proyecto Stigma Y por lo que se ve No me quiero acordar No me quiero acordar, Dios mío Tenemos que detener el proyecto Stigma Tenemos que pelear contra Kevin Y el mismo Kevin que está buscando un lugar para morir Que es más que entendible, señores Ay, me acordé de eso Miércoles Me acordé de eso Qué bajón de onda Ay, Dios, se me fue toda la felicidad Anda a cagar Me acordé de eso Cierto que Kevin estaba buscando un lugar para morir Bien Bien Sí, sí, sí Bien Kiana Te lo prometo En esta ocasión vamos a volver a casa juntas Bien El mejor compañero Es que pasó demasiado tiempo Me tiré tres videos en esto Señores Bueno Tres y medio casi Porque el primero lo dejé a medias Para mí se sintió Para mí se sintió un momento muy corto Como si fuera un breve sueño Es que para mí fue larguísimo Señores Me tiré casi dos horas acá En serio ¿Me tengo que ir en un rato? No fue un sueño No fue un sueño Por suerte No fue un sueño La última barrera que había entre ellas se rompió Chau Desapareció Ahora En serio Me gustaría mucho que hubieran agregado ese detalle Me gustaría ver mucho ese detalle En el que Mei y Kiana se refieren a ellas mismas solamente con el nombre Con eso Hubiera estado joya Pero no A partir de lo que pasa ahora no va a ser un sueño Pero bueno Ya está Hablaron Quedó todo claro Está sobre la mesa señores Golpeé mi mesa Para que se escuche Está todo sobre la mesa Saben sus pensamientos Dijeron lo que pensaban O sea Está todo Lo mío es simplemente un pequeño detallito Nada más O sea Actualmente Mei y Kiana Están más Unidas que nunca Lo sé Lo capto Bien carajo Eso es lo que quiero escuchar ¡Bien! Con esto me voy un poco feliz Es que me acordé lo de Kevin Señores Es que Ya lo dije Siempre que se habla de Kevin y un poquito de esas cosas Tengo sentimientos mezclados Uno que otro momento a veces me siento emocionado Pero con lo último en serio Me bajó de onda zarpado Que Kevin busco un lagor para morir ¡Ah! Me la bajó re zarpado ¡Dios! Me iba feliz Loco A ver Tenemos el tiempo suficiente para cumplir Lo que queramos Ya no necesitamos ese sueño Es hora de ponernos manos a la obra Una vez que terminemos esto Debemos disfrutar Nuestra vida diaria Nuestra rutina Últimamente Durandal no deja de vigilarme Y no tuve tiempo para comer un helado Quiero irme un poco Quiero irme buena onda Por Dios Es que con lo de Kevin Carajo No estoy fingiendo chicos Ya lo dije Lo repito miles de veces Cuando se habla de Kevin Tengo sentimientos mezclados Dependiendo de la situación Es obvio Pero es que con eso En serio me la bajó Por supuesto Kiana Kaslana Es el mejor momento Eso es lo que quiero Dios Por favor Quieren mi felicidad Es que rompieron la última barrera Señores Ese momento lo fue todo ¿Mai sepai? ¿Qué hora ha recuperado? La mitad de su fuerza Bien ¿Qué hora ha recuperado? Es verdad Es que yo En el centro de la zona No puedo recuperar la guerra No puedo recuperar la guerra ¿Qué? ¿Mai sepai? He he Entonces Este Kiana Es un monstruo No No ¿En serio? Pensé que sería al revés Pensé que sería al revés Está Ay Dios Esto lo vale Lo vale Está diciendo que A partir de ahora Como Mei Tiene solamente la mitad De su fuerza recuperada A partir de ahora Kiana va a ser El caballero Que proteja a Mei La princesa Pensé que sería al revés Miércoles Que hermosa sonrisa Ay Dios Ay Kiana Si Fugua no existiera Ay por Dios Si Fugua no existiera Es que Ay Dios No quiero hacerme multi waifus Ay por Dios Es que No hace falta que diga nada Estaba diciendo que estaba bromeando Porque Mei No le tomó en serio Por lo que se ve O lo tomó en serio Está diciendo Estaba bromeando Mientras estemos juntas Somos el mejor equipo Aunque no estemos al 100% Además estoy muy feliz De pelear nuevamente a tu lado Eh ¿Me voy a ir? Bien Dios Me quiero ir Me voy Mejor dicho No me quiero ir Me voy señores Me voy Bien Ya recongela Me voy Ay está prometeus Ay no Fuck Bueno es lo que Ay Dios Está desapareciendo Ay no Bueno Ay Dios No Está Basta Chicos Uff Dios estoy sin aire Ya Nadie más Ay Dios Fue una locura Me esperaba eso Me lo esperaba Me tomó casi 3 videos O 3 videos Si 3 videos entero Vamos a dejarlo así Chicos ya Fueron unos momentos hermosos Hubo todo el Yuri Posible Ya No hace falta que lo diga Pero se dieron cuenta Grabé estos 3 videos de largo Así que Sus comentarios los voy a ver Seguramente después Después de todo ¿Saben? Y lo voy a responder después Pero ya me veo venir sus comentarios Ya me los veo venir Estoy seguro Es que hubo Es que Ay Dios Hubo Yuri de izquierda a derecha Por todos lados Fue una locura Bien Ah Hermoso Sinceramente Hermoso Precioso No me canso de decirlo Voy a intentar irme con toda la buena onda Porque no me quito de la cabeza Lo que dijo Kevin Sinceramente Eso me va a pegar fuerte Me va a pegar fuerte No quiero spoiler señores Ya lo saben Vamos a disfrutar esto poco a poco Bueno Esto valió la pena señores Valió la pena Me voy feliz Voy a hacer lo posible por irme feliz Nada Espero que hayan disfrutado No tengo nada más que decir La situación está clara Lista Está sobre la mesa Así que Bueno Es que En serio Me veo venir sus comentarios En los videos Me los veo venir Hubo Yuri zarpado Faltaba el beso nomás Ya me la veo venir En serio Si no Bueno No pasa nada Bueno Espero que el video les haya gustado Sin nada más que decir Los veo en un próximo video Adiós Adiós